Se llevó a cabo en el Parque Camilo Torres el Plantón por la Vida y el Derecho a Líderes Sociales del País. Por medio de esta actividad se conocieron diferentes miembros de organizaciones sociales y de mujeres, quienes acompañaron y acudieron al llamado sumándose en una sola voz por el derecho de la sociedad en general. Este plantón significa mostrar la solidaridad, el apoyo que tenemos de la sociedad civil, de los sindicatos, de organizaciones sociales, de la iglesia, de partidos políticos como la recién creada, FARC, EP y también el Polo Democrático, la UP, todos los partidos que han estado ahí apoyando y han estado solidarizándose y dándole fuerza a este plantón en el que queremos demostrarle al mundo que los líderes merecían respeto, merecían vivir y que se debe respetar la vida de los líderes sociales. Lo que se buscó al realizarse en este plantón fue la solidaridad, el respeto y el apoyo por aquellos líderes sociales que como cualquiera merecía tener el derecho a la vida. Porque queremos pedir la solidaridad de la ciudadanía en general, que todo el pueblo se vincule y le hicime el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos, apoyen la labor legítima que ellos ejercen y se solidaricen con sus causas y salgan a reclamar por la muerte de tantos líderes sociales. Este plantón titulado Jornada por la Vida fue realizado a nivel nacional e internacional con el objetivo de generar conciencia, pero lo más importante crear solidaridad por aquellas organizaciones sociales.